El Camarón para verlo, Camarón, 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 Camarón Dime que te gustan mami, dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan mami, dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan mami, dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan mami, dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan mami, dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda. Dime que te gustan nena, el que espera tú está bailando, espero que se lo aprenda.